No vino para nada, no quería venir, entonces monté una... Juan Luis es innominable, es más cara que espalda. O más calva que espalda. El día que descubrí que mis dos hermanos eran pesadísimos, los dos hermanos, lo peor que tienen es que me importa a Ambrero que escriban bien, mal, regular. Lo peor que se puede decir en este mundo es coñazo. El pueblo, por ejemplo, sigue pidiendo a las que por qué no celebramos las navidades juntos. El pueblo puede salir mañana. Es que eso es lo que... Por mí que se haga mañana, pero que se vaya de legionario con goberuda. O sea, no sé, que sea paraca o torturador en Argelia. O sea, no sé, pero a no ser que los curas le tengan mucho apego por lo divertido que es con sus denuncias de que le están envenenando. Le dan de comer, de cenar. Puede salir, entrar, insultarles. Escribir una revistita sobre la locura. Y irse a Sebastián con esa novia horrenda que tiene. ¿Qué más quiere? Va a comerse 45.000 chipirones, manchurrearse todo y de salsa de calamar. Bueno, ¿y quién se... de qué se queja? Para que el pueblo no tiene dónde ir, ni más ni menos. Hombre normal que por un momento cruces tu vida con la del esperpento. Has de saber que no fue por matar al pelícano, sino por nada, por lo que ya doy aquí entre otros sepulcros. Y que a nada sin al azar y a ninguna voluntad sagrada, de demonio o de Dios de hombre ruina. Claro, era llegar aquí a casa y mirar a mi madre semiestrangulada, que es que no me invento nada. O sea, que Leopoldo puede ser tan violento como para estrangular a mi madre o montar un número de estos. Y para mí, si eso era terrible. A mi madre decía, no, no, no le pedes. No sé qué, no hagas nada porque él está loco o es muy bueno, no sé qué, no le conto. A ver que realmente nadie sabe lo que debe vivir con una gracia de un señor que se dedica toda la vida a ser poeta maldito, violento y loco. Esto es una cosa que nadie sabe, hasta que puto es atroz. No puedes hacer nada. No me saquen historias, ¿no? Por Dios, llevo 20 años oyendo gente de... Y cuando Leopoldo viene aquí a Madrid o se escapa del sanatorio, son la primera gente que se va a vivir a Chivitavecchia para no encontrar a Leopoldo. Eso sí, a la hora de soltar... Yo soy amigo de Leopoldo María Panero, cuando está lejos o internado, todo el mundo habla. La típica hipocresía de la típica izquierda hortera y siniestra madribeña. Que Dios no que diga, ¿qué es Madrid? ¿Y qué son los círculos literarios de Madrid? ¿Cuántos tíos que no saben escribir un mal poema? Hombre, no me jodas, es tanta historia. Están piándolas en un cafelito de tres al cuarto, son unos horteras de mierda. No han sabido escribir nunca en su vida y están todo el rato piando a base de lo polo María Panero. Pues que vayan ellos, joder, y que dejen de dar la matraca ya, horteras de mierda. Joder, ¿por qué tengo que ir yo? No me habíamos quedado en que la familia no existe. Pues que vayan ellos, que tanto les interesa la literatura. A mí no me interesa la literatura, ni la familia ni ellos. Por este orden me interesa mi perro, y punto. Y sobrevivir, mal que diga. A mí no tiene ningún problema. Y si no, pues cogeré como en el crimen de Puerto Urraco un día, me compraré una escopeta de cayeno recortado, y acabaré con las turbias avantes de mi hermano Leopoldo, porque en fin, mi hermano Leopoldo se especializa de toda la vida a tener las avantes más feas y más pobres de la historia de España. Están incordiando, y las últimas veces que han llamado a esta casa, les ha colgado el femenito panino. Es una analfabeta, y una idiota, y una tontiloca, caídese la boca, y métese debajo del somier, nada más, que es lo mejor que puede hacer. Que son, vamos, el concurso Miscayo, años mil, vamos, la gente más fea que ha pasado por una colcha. Gracias por ver el video. ¡Gracias!